Muy buena gente, mirad que acabamos de encontrar Muchos estaréis diciendo ahora mismo, una lombriz, una lombriz No es una lombriz, ¿vale? Es un blano sinereus Se conoce vulgarmente como culebrilla ciega Y aunque se diga culebrilla, no es una culebra, ¿vale? Pertenece a la familia de los anfisbenios Mirad que preciosidad De hecho es el único anfisbeno de España, ¿vale? Para que hagáis una idea son lagartos gusanos Es como si fuera una lagartija, la cual no tiene extremidades ninguna, ¿vale? Como podéis ver, sus ojos están atrofiados, ¿vale? De ahí su nombre de culebrilla ciega Y estos animales pues no tienen oídos externos Estos animales crecen hasta los 15 centímetros Digamos que es como una media general, ¿vale? Luego en realidad pueden alcanzar incluso los 30 centímetros 25 más bien Los machos suelen ser algo más grandes que las hembras Y bueno, el color suele tirar entre un rosa y marrón, ¿vale? Suele alcanzar toda la gama de marrones Y yo exclusivamente lo he llegado a ver, digamos, como que incluso un tono moraillo Es un reptil, como ya hemos dicho Por lo cual muda Y la curiosidad es que al no tener extremidades Aunque digamos malamente que una lagartija Muda de una pieza entera, ¿vale? Igual que la serpiente Este animal se encuentra en la península ibérica Al norte ya deja de verse A la altura de Tarragona y Zaragoza, si no me equivoco Antiguamente también estaba en el norte de África Lo que pasa que esa especie en sí Ahora está catalogada como otra especie Que si mal no recuerdo es Blanus tinguitanus Tinguitanus, sí Blanus tinguitanus Se pueden apreciar los ojitos Veis dos puntitos de color grisáceo a su lado Este animal hace vida subterránea Prefiere zonas cálidas Pero con relativa humedad De hecho, ahora mismo no lo podemos encontrar aquí Porque hay bastante humedad Y incluso las lombrices están un poquillo fuera Suele habitar zonas de árboles Por aquí que hay Encinas, robles, pinos, etc No suele ser muy delicado en cuanto al clima Donde más he visto Puedo decir que es en el pueblo de Azuel La verdad que ahí es donde más emplar he podido habitar Pero en una sola mañana o tarde Me hemos cambiado de posición Que con el sol era un poco molesto Mirad como se entierra Tiene claramente un cuerpo Digamos diseñado para esto Respecto a su alimentación Su comida preferida son las larvas Aunque digamos que es un animal oportunista Se alimenta de hormigas Pequeños insectos Arácnidos Cualquier cosilla que se le ponga en realidad por delante De respectivo tamaño Si se le puede enfocar un poquillo más la cara Vale El problema es que tiene también muchos depredadores Aquí en estas zonas por ejemplo La víbora o sicuda La bastarda Los lagartos helados El arcaudón Los zorros Todos los animales se alimentan Incluso los marranos De hecho por aquí los marranos se ponen levantas piedras Y todo lo que ha llevado de las piedras se lo comen Ya sean escorpiones, víboras, cualquier cosilla Mirad como se entierra Un curioso estudio Que se ha hecho con estos animales Es que se cregan localmente un ácido carboxílico Que se piensa que lo hacen como un rastro Tanto para cuando se van a reproducir Para que se encuentren entre sí Y para ellos mismos Si por algún momento salen Que no suele ser lo normal Vuelvan a encontrar su camino de vuelta ¿Vale? Hasta sus túneles subterráneos Vamos a intentar que abra la boca ¿Vale? Ya podéis ver Muerde ¿Veis? Tiene una boquita minúscula Tiene su lenguilla No sé si se puede apreciar en el vídeo La panza No la hemos dicho antes Suele ser de un tono más claro Y mirad Aquí por ejemplo Eso Es la cloaca del animal Bueno Vamos a proceder a soltarlo Esperamos que os haya gustado el vídeo Próximamente Haremos otro A ver que nos Aporta a la naturaleza Aunque no encontramos Aquí va directo a su roca La verdad es que parece totalmente una lombriz Bueno Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo